Y me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Javier Bairdón Córdoba. Él es ortopedista con su especialidad en cirugía articular y deportiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un saludarte. Muchas gracias por la invitación. Aquí, un honor estar con ustedes. No, al contrario, gracias por estar aquí. Vienen, por supuesto, por parte de nuestros amigos del Hospital CIMA. Y vamos a platicar hoy de la artroscopía. ¿Es correcto? Correcto. Artroscopía. Pues, primero que nada, ¿qué es una artroscopía y cómo se realiza? Bien. ¿Una artroscopía es una cirugía? Sí. Es una cirugía de mínima invasión en la cual podemos tratar diferentes partes del cuerpo, lesiones que se presentan con heridas pequeñas, mínima invasión, heridas menores de un centímetro. Digamos, porque el término que más escuchábamos, si te lo comenté, es laparoscopía. Correcto. Pero eso es en la zona abdominal, ¿no? Correcto. Prácticamente, cuando hablamos de laparoscopía, es en la zona abdominal, el cual se llena el abdomen con gas. Y es la manera que podemos ver. En las articulaciones, nosotros llenamos la articulación con agua. Ok. Se llena de agua y con eso nos permite visualizar toda la articulación. ¿Qué parte del cuerpo se puede enredar por medio de esta técnica de mínima invasión? Correcto. Mira, lo más común es hombro y rodilla. Son, digamos, las articulaciones que se hacen en el día a día. Hoy en día ha habido muchos avances y se está haciendo mucha cirugía en tobillo, en cadera, muñeca, incluso hay algunas partes que se hacen hasta en los dedos. Pequeñas cámaras, son cámaras diminutas que pueden meter en diferentes partes. Ok. Pero vamos, las articulaciones. Lo más común es la articulación. Tiene que ser una articulación. Y rodilla y hombro es la más común. Rodilla y hombro es la más común. ¿Por qué? Porque es la lesión más común que se presentan en el deportista y en el medio del trabajador también. Yo tengo muchos amigos que se amoldaron la rodilla. Y que querían ser futbolistas. Y que querían ser futbolistas. Correcto. De alto rendimiento. Pero bueno, ahora, ¿todos los pacientes son candidatos a esas técnicas? No todos. No todos los pacientes. Todos los pacientes son candidatos. Hay que ver bien, estudiar bien el caso de cada paciente. Hay algunas ocasiones que el paciente no es candidato ni siquiera a una cirugía. El paciente es candidato a un tratamiento con rehabilitación, con fisioterapia. Y solo el paciente, en caso como lo comentaba ahorita en hombro, que es muy común, el 80% de los pacientes que padecen una enfermedad en el hombro se van a curar con fisioterapia. Entonces, solamente tenemos estas técnicas para un porcentaje bajo que no respondió al tratamiento conservador. Pero de ahí la importancia de que, y aquí hago un paréntesis, porque de repente nos lesionamos y es un dolorcito leve, no pasa nada, la rodilla me duele poquito, no pasa nada, y de repente se vuelve crónico por no haberse atendido a tiempo. Es correcto. Incluso en eso de escoger al candidato ideal, sucede mucho un paciente que se lastimó la rodilla, se lastimó un menisco, que son los amortiguadores de la rodilla, lo dejan pasar años, 2, 3, 4, 5 años, y llega un momento, llegan con nosotros, y a lo mejor ya no podemos ofrecerles esta técnica, porque el cartílago ya está completamente gastado y nos tenemos que irnos a una técnica, a una cirugía abierta, a una cirugía más grande, a una prótesis de rodilla. Digamos que es como para evitar a que lleguemos a esa instancia. ¿Cómo es el proceso de recuperación cuando se hace esta cirugía? Esta cirugía se hace de manera ambulatoria, el paciente llega en ayuno en la mañana, a las ocho en la mañana, se hace la cirugía, dura aproximadamente dos horas, se va a su casa a mediodía. Aquí viene lo bueno, la rehabilitación. Entonces, prácticamente cuando es en rodilla, está el paciente alrededor de tres semanas con muletas, cuando es en hombro, cabestrillo tres semanas. Después de ahí, un proceso de rehabilitación, aproximadamente entre dos a tres meses de una recuperación, a lo mejor un 80%, una recuperación total a los seis meses. Eso en el caso de hombre y rodilla. Correcto. Una muñeca es menos tiempo. Una que es un poquito más en menos tiempo, en tobillo, depende también de la lesión que estamos tratando. Si es a lo mejor una limpieza nada más, va a ser muchísimo más rápido a que hagamos una reconstrucción de ligamentos, de meniscos, de diferentes estructuras en el cuerpo. El más tardado y el más complejo es el hombro, ¿no? Digamos que sí. La cirugía de hombro de manguito rotador, que es lo más común, podría decir que es la más tardada de la rehabilitación. Siempre les comento a los pacientes que se debe tener mucha paciencia, mucha paciencia porque es un resultado poco a poco. Claro. No es inmediato. No sales del quirófano moviendo el brazo por completo. Es un proceso. ¿De qué tiempo para acá se implementó esta cirugía artroscopia? Digo, tiene ya muchísimos años, estamos hablando ya de más de 30 años, no es algo nuevo. Sin embargo, ya se está replicando prácticamente en todos los hospitales públicos, privados. Es algo que hoy en día es muchísimo más fácil el acceso. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos depara en los próximos años? El tema de las zonas tecnológicas también están aplicadas mucho en medicina. En el caso de la ortopedia deportiva, ¿qué es lo que sigue? Mira, al menos en la rama quirúrgica, ahorita nos estamos encontrando como... Es una técnica que es de mucha capacitación para el cirujano para poderla realizar. Hoy en día se les está implementando a jóvenes que se están capacitando para esto con mucha tecnología en 3D y con lentes. Si estás viendo, estás operando tú un modelo anatómico virtual. Entonces, prácticamente es lo que se está haciendo para que el momento que el doctor llegue a estar con el paciente ya sea mucho más fácil triangular y estar en... Ese es mucho manejo para triangular, prácticamente. Es tema de simuladores. Simulador. Muchos simuladores están trabajando. Muchos simuladores lo que se está presentando. Tienes cuenta que estás, pero no estás con un paciente real. Exacto. Y también se está presentando ahorita mucho el tema de la cirugía robótica en ortopedia. Una recomendación para algunas personas que tengan un hijo o hija o ellos mismos practican algún deporte o de repente se sienten un poco mal para que se tenga el tiempo, ¿no? Correcto. ¿Sí? Contamos ahí en el Hospital Sima con todo lo que es necesario para realizar este tipo de procedimientos. ¿Dónde lo podemos encontrar, Doc? Estoy en Torre Médica Sima. Con todo gusto lo podemos encontrar ahí o por mis redes sociales. Perfecto. Pues ahí está. ¿Le dieron una recomendación final para nuestro auditorio? Muchas gracias por la invitación y estamos aquí en contacto para cualquier cosa. No, al contrario. Gracias a ti. Muchísimas gracias al doctor Javier Bardón Córdoba, ortopedista con subespecialidad en cirugía articular y deportiva. Así que ya sabe, si se mueve la rodilla, todavía tiene la oportunidad de ser futbolista de primera edición y jugar en el Real Madrid. Nomás hay que atenderse a tiempo. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.